que van demostrando esa agilidad, esa destreza en esta oportunidad. Vamos a felicitar y agradecer a los profesores quienes van apoyando esta actividad, a los padres de familia y felicitar a los jóvenes que van demostrando su fe, su devoción hacia la mamita del socavón en esta entrada fotónica sedentil viso 2019. ¡Les alegría, muy bien! Este es el tercer año ya que va participando esta unidad educativa, que han sido siempre bienvenidos al viso. Y esta es su tercera participación, la tercera gestión, que participan en esta entrada fotónica sedentil, con esta hermosa danza como es los chicheños. Una danza trupiceña que es parte del departamento de Potosí. Esa alegría y destreza que le gustan los jóvenes. ¡Felicidades, jóvenes! Y demuestren esa fe y devoción a la mamita del socavón. Muy bien, eso es interesante. También apoyar a la planta docente, a los padres de familia de esta unidad educativa. ¡Felicidades, jóvenes! ¡Felicidades, jóvenes! ¡Felicidades, jóvenes! ¡Felicidades, jóvenes! ¡Felicidades, jóvenes! Demostrando esa destreza y habilidad de poder tocar los instrumentos autóctonos. ¡Felicidades, jóvenes! Saludamos a la profesora Rocío, ahí también acompañando junto al paso de sus estudiantes estos ritmos tradicionales. ¡Felicidades, jóvenes! ¡Felicidades, jóvenes! ¡Felicidades, jóvenes! ¡Felicidades, jóvenes! ¡Felicidades, jóvenes! Ex-Ejecutivo de la MES, Jonathan Miranda. A Jonathan, ¡Felicidades, que está haciendo parte de la banda de esta prestigiosa unidad educativa. Ex-Ejecutivo de la MES, quien también está apoyando a su unidad educativa, realizando la interpretación o tocando uno de los instrumentos de la agrupación de la banda de música. También al director, al director, felicitarle que está siendo parte de la banda de música de esta prestigiosa unidad creativa y de esta danza como es Los Chichellos. Felicitar muchas felicidades al señor director y a todos los estudiantes que vamos apoyando en esta actividad. Al ex-electivo Jonathan Miranda, felicidades Jonathan, que hay que seguir siempre adelante. No les hagan los jóvenes, estudiantes que participan en la violencia como es Los Chichellos. En la reflexión de los estudiantes, en el comienzo de la ventana de sus copartos. Felicitar voladora, felicitar voladora. 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 Estos ritmos tradicionales de los chisteños y el aplauso del público también se hace Avanzando por favor a la dirección, pero le diría a Francisco Pajardo secundaria Ya se misura también el paso del personal docente, del grupo de clientes de los padres de familia Que también están apoyando el paso de la orilla creativa, Francisco Pajardo Siento bonos, hay que felicitar a toda la planta docente, a la dirección, bueno, a los padres de familia Que apoyan esta actividad de fe y devoción de parte de los estudiantes hacia la orilla de los chisteños Muchas gracias señores padres de familia que apoyan a los estudiantes para que ellos puedan demostrar Esta fe y devoción hacia la orilla de los chisteños Representando a la unidad creativa Francisco Pajardo, nivel secundaria A continuación se presenta otra unidad creativa Boris Consignado con el número 17 en el rol de ingreso Vamos a recibir a la unidad creativa Juana Azundui de Padilla Van a compartir junto a nosotros